Hola, soy Paloma. Encontrarme en Instagram y también estoy en Facebook como Palomarte. Hola, bueno, aquí estamos. Vamos a dibujar un dibujo cubista. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a hablar un poquito aquí primero de papeles. Tenemos este papel de 190 gramos. Os explico. Son papeles que encontramos baratos. Está bien este papel, se puede pintar en él, porque pone que es para colores al óleo, al aceite. Pero no voy a usar este, voy a usar otro papel. Voy a usar el que tengo aquí, que es de 300 gramos, que es mucho, mucho, mucho más grueso que el otro. Entonces no voy a usar la hoja entera porque es muy grande, la voy a doblar. Prefiero usar la parte, estos papeles suelen tener dos partes, una parte que es así granulada y la otra es lisa. Voy a usar la lisa porque vamos a hacer esta pintura en acrílicos, aunque en pintura acrílica. Y cuando pinto con acrílico me gusta más que tenga la superficie lisa. Así que voy a doblar mi hoja, no lo quiero tan grande. Y ahora vamos a buscar nuestra inspiración. Vamos a mirar el estilo cubista. Aquí tengo tres ejemplos. Picasso, las damas de Sabiñón de Picasso y ese es Juan Gris. Y también, bueno, Juan Gris ahí dibujó diferente estilo cubista que de Picasso. Es diferente estilo. Explico ahí un poquito, pero no. Juan Gris también pintó a Picasso, tiene diferente estilo de cubismo. O sea que el cubismo en realidad lo podemos pintar como nosotros queramos, ¿vale? Estos son solo unos ejemplos de cubismo. Y bueno, ahí ves que Picasso es un poquito más simple que Juan Gris. Juan Gris ahí yo lo veo un poquito más complicado. Y luego ahí tenemos otro ejemplo que no me gusta tampoco mucho, es muy oscuro. Así que vamos a ir con un cubismo un poco bastante más simplificado. Y con ese vamos a ir como con el estilo de Picasso. Y para complicarnos la vida lo vamos a hacer estilo Andy Warhol, el dibujo cubista. Vale, me he decidido por hacer esta. Es de Andy Warhol y es Dolly Parton o Patton o como se pronuncia. El dibujo cubista. El dibujo cubista. A ver qué nos sale. Bueno, aquí os puse esto, pero al final no lo usé de paleta. Es un cacho de plástico de los cuadernos. Las portadas de algunos cuadernos de dibujar vienen de plástico. Y me la preparo ahí con un poco de agua y agua para mis pinceles. Pero realmente al final no la usé. Usé otro cubilete de plástico. Bueno, un plato de plástico que me sobró. Vamos a hablar de pinceles. Veis ahí tengo unos cuantos pinceles. Para dibujar con acrílic, con pinturas acrílicas, pues normalmente siempre me gustan los que son así como cuadrados, no los pinceles, no redondos. Estos son más para agua, para pinturas con agua. Pero voy a usar estos de pintura de agua, estos dos. Y al final usaré también estos para hacer los detalles y las líneas y esas cosas. Porque como es una pintura cubista, pues necesitamos con pinceles finos. Y ahí os enseño estos otros, pero estos otros los uso para hacer las acuarelas. Que ahora mismo esos normalmente los uso con los lapiceros de colores. Y ahora no los voy a usar. Estos son los mejores que se pueden usar para pintar con las pinturas de acuarelas. Porque solamente le sale un poquitito de agua, que es lo que necesitan. Porque no queremos encharcar nuestro dibujo. Bueno, ya os he hablado de los pinceles y ahora os voy a hablar de las pinturas. ¿Qué pinturas vamos a usar? Yo en mi caso tengo pinturas acrílicas, tengo las que a mí me gustan. Aquí la marca esa es Rothcroft y la otra es Montmartre. Pero no son pinturas muy... Bueno, Rothcroft es un poquito cara, pero Montmartre no lo es. Y son las que suelo usar. Y las otras pues o me las han dado la familia o las compro yo, según voy viendo, cuando las veo en oferta. Y bueno, aquí hablo un poquito de los colores. ¿Qué colores quiero utilizar? ¿Y cuál es el modelo que voy a elegir? Me he decantado por la señorita del pelo amarillo, como veis. Me gusta porque... simplemente porque el pelo cubre todo el fondo. Y no me quería complicar la vida en este primer intento. Bueno, primer intento no, porque ya he hecho cubismo anteriormente. Pero así solamente hago el fondo de su pelo. Y vamos a dibujar su cara y el pelo y los pendientes, nada más. Entonces he elegido rosa, rosa para la cara, porque no tengo morado y no me apetecía hacerlo. Mezclarlo porque... bueno, porque no me apetecía, ya está. Bueno, rosa, naranja y marrón oscuro para esta pintura y rojo, rojo para los labios. El marrón oscuro más que nada es para las líneas y oscurecer algunas áreas que necesitemos oscurecerlas. Y bueno, pues ya están ahí, no muchos colores. Y los demás colores que necesitemos, pues los vamos a ir mezclando. Ah, me he olvidado mencionar que necesitamos también una regla para hacer nuestras líneas. Y esos dos lapiceros son lapiceros de agua. O sea que si yo pinto encima con acrílicos, pues siempre se difumina un poco el color y no. Y parece que es parte de la pintura. Por eso uso lapiceros de agua, acuarelables o como se diga. Bueno, he medido mi área de mi papel porque lo quiero cuadrado. Porque veis que la postal no es cuadrada, pero la foto del medio sí lo es. Entonces me voy a tirar una línea para hacerlo cuadrado. Os digo, es de 21 centímetros por 21 centímetros cuadradito. Y no me voy a salir de ahí. Voy a mirar otra vez el cuadro cubista de Picasso para hacerme una idea más o menos de cómo quiero la cara. Estoy mirando aquí las caras, no qué estilo más o menos le voy a hacer. Al final hice el mío, mi estilo, porque es que la verdad no me gusta mucho el estilo de Picasso como pintó las caras ahí. Yo lo he hecho un poquito diferente. Bueno, un poquito no diferente, muchísimo diferente. Bastante. Os voy a decir, esta es la manera en la que yo veo el cubismo. Mi cerebro interpreta cubismo así. Y la palabra cubismo en mi cerebro quiere decir, pues eso, cubos, rectángulos, triángulos, todo relacionado con figuras geométricas. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es tirando líneas para hacer eso, para hacer triángulos, rectángulos y cuadrados. Así que esta es la manera que lo interpreto. Así que os cogéis la regla y os tiráis unas cuantas líneas por donde queráis y ya está. Cuando estéis contentos con ello, pues lo dejáis. Yo le tiré aquí un montón de líneas, ya veis. Y bueno, luego van a ser cubiertas con la pintura acrílica, porque este cuadro lo estamos pintando con pinturas acrílicas. No son de agua. Van a estar cubiertas, pero vamos a tener que dejar más o menos para diferenciarlas mientras lo pintamos. Porque si las cubrimos completamente, perdemos nuestro otro cuadro. Bueno, ahora otra vez estoy estudiando aquí el dibujo para ver cómo lo quiero, dónde lo quiero. Solamente es la cara. No voy a pintar el cuello. La cara con los pendientes y el pelo, nada más. Y la boca, claro. Y bueno, vamos a empezar los ojos. ¿Cómo los hacemos? Pues nada. La forma que nos dé la gana. Esto es un cuadro cubista abstracto. Y por lo tanto, lo hacemos como queremos nosotros. Pensaba ahí el ojo más abajo, el ojo más arriba. Pues no lo quiero hacer paralelo. Pues ala, ahí arriba. Como si tuviera un ojo normal y el otro en la frente, arriba. Y ahora pues la nariz. Hacemos ahí dos rayitas y luego las aletas. Y ahora le tiro una línea que vaya del ojo a la nariz. O sea, estamos juntando ese ojo con la nariz. Y lo defino un poco mejor. Y bueno, esto ya es lo que veis. Dibujarlo como vosotros queráis. Yo lo estoy dibujando aquí como yo quiero. Simplemente. Ahí le tiro porque veo, quiero sacar algo que sea un poco similar. Y veo que tiene la muchacha encima de los ojos ahí esas cosas encima del ojo. Y bueno, se lo hago así. Y ahora la boca se la hago un poco ahí curvadita y exagerada. Pero una cosa exagerada. Porque quiero que los labios rojos sean el centro de atención de esta pintura. Y ahora el pelo. El pelo le tiro así unas ondulaciones y ya está. Nuestro dibujo ya está. No hay que complicarse. Ya os digo, no nos vamos a... Esos son los pendientes. No vamos a complicar la vida haciendo el cuadro. El cuadro es para que nosotros nos pasemos un buen rato. Vamos. Entonces, yo he pasado un buen rato pintando este cuadro. La verdad que sí, dibujándolo. Ha sido un poco complicado en el sentido de que el cubismo, la gente dice, ah, pues mira el cubismo, eso lo hace cualquiera. No, no, no. No os penséis que lo hace cualquiera. Esto es un poquito complicado el cubismo. Porque si eres una persona que te gusta dibujar estilo realista y vienes a pintar un dibujo cubista, ya os digo. Es complicadísimo porque tu mente está en decir, no me gusta este ojo porque este ojo no está igual que el otro ojo porque esto... Y te destentra un poquito en ese sentido. Te destentra un poquito. Solamente que acostumbrarse y pensar, estoy haciendo un cuadro cubista y vamos a divertirnos con el cuadro. Y es lo que hice. Divertirme. Porque el caso es divertirse y sacar algo divertido. No todo el arte tiene que ser político ni dar un, como dicen aquí, un statement. No, para mí el arte no es eso. Hay gente que para ellos sí quieren hacer el arte político y yo lo siento, no. Para mí no. El arte es para divertirte. Es para pasar un buen tiempo y hacer algo que te gusta. Ahí estoy marcando un poco las líneas para que veáis mejor el dibujo. Y bueno, si queréis copiarlo, pues nada, le dais, le pausáis el vídeo y lo copiáis. No tengo ningún problema con que lo copiéis. Me da igual. Y ya está. Ahora lo siguiente que viene es pintar. Bueno, ya veis que estoy usando un plato de donde venía cualquier cosa. Siempre reuso todo, ¿no? Bueno, aquí voy a mezclarme un color neutral. Neutral, porque necesito, aparte del azul, el... Bueno, el azul... En realidad, este color no es azul. Es turquesa. Lo que pasa es que aquí se ve azulón. Azul, pero no es turquesa. Es un color muy bonito. Voy a mezclarme un color neutral, pues para tener contraste de colores. Y bueno, aquí mezclo el rosa con el azul. Y luego echo un poco de naranja y luego le vuelvo a echar un poquito más de azul. Y me salió un gris estilo rosado, para que fuera con la cara. Ahí me salió demasiado marrón con el naranja y entonces lo volví a mezclar con un poquito más de rosa. Porque realmente tiene que ir con el rosa. Bueno, tiene... Este es un color que lo mezclé para casar el resto de los colores. Para que todos los colores fluyan el uno con el otro. Y entonces lleva un poquito de cada color. Menos el marrón oscuro, lleva todos. Y un poquito de blanco también. Y ya me veis mezclando. Veis, sigo mezclando el color hasta que no esté contenta. Ahí ya me quedé contenta. Es un color como grisáceo. Y ya me quedé contenta con él. Y empiezo a pintar y ya miro cómo va el color este. Y pienso que va a ir con todos los colores. Y ya los demás colores no los mezclo. Los mezclo mientras voy pintando encima de la pintura. Se van mezclando. Porque esto es mojado sobre mojado. Se llama esta técnica, ¿no? Mojado sobre mojado. Cuando haces mezclas encima de tu superficie de trabajo. Y ahí pues se va mezclando el gris con el naranja un poco. Y le voy dando naranja y le voy dando gris. Y ahí voy con mi pelo. Lo primero que empecé con el pelo. Y luego me voy a echar también rosa. Y bueno, ahí le echo un poco de amarillo. Porque quiero... Ya os digo, la técnica es mojado sobre mojado en acrílico. No es como el óleo. Aquí hay que darse un poquito de prisa. Porque el acrílico suele secar rápido, ¿no? Tampoco es tan rápido. Tienes un tiempo para trabajar con él. Si le das la capa fina de acrílico y la mezclas con agua sobre papel, no lo hagáis. No os lo recomiendo. Porque el papel tiende a mojarse mucho y entonces luego es muy difícil trabajar con él. Lo mejor cuando trabajas con el acrílico sobre papel es echarlo sin mezclar con agua. El acrílico, ¿vale? Directamente del tubo. Y bueno, ahí voy con el gris. Voy diferenciando las líneas de cubistas. Las líneas que he tirado para que sea cubista. para no perder mis líneas. Y también ahí empiezo, lo veis, con el rosa. Ya la cara directamente con rosa. Y... Y hago así para que sobre la línea no quiero perder esas líneas porque es lo que le da el cuadro cubismo. Aunque pase sobre ella, voy a seguir viéndola porque como son pinturas de acuarela, de agua, se mezclan con el acrílico. Y entonces se sigue notando un poquito y es lo que yo quiero. Por eso lo he dibujado tan grueso las líneas también. Y bueno, pues ya esto solamente es ir rellenando los espacios según nosotros queramos y vayamos viendo. Bueno, mojado sobre mojado y vamos tirando nuestros colores con nuestra línea y difuminando donde pensamos que queremos verlo difuminado y... Y ya está. Y así vamos haciéndolo. Siempre difuminando ahí un poquito de color, un color contraste que en este caso es el gris. Pero no está fuera de lugar este gris porque como está mezclado con los mismos colores que estoy pintando, pues... Se complementan, se complementan. No complementan, se complementan. Y bueno, aquí os dejo con... Os dejo ya y no explico nada más. Ya veis el result... Cómo voy pintando y ya está. Hasta dentro de un ratito, ¿vale? Yo creo que... Hasta dentro de un ratito, ¿vale? Bueno. Entonces... Hay que decirte que la gente que quedara... Tres... Y... O. Es... Plus... Es... Y... ¡Gracias! 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 niña al ojo, que es lo que hace un ojo, porque un ojo sin niña pues nada, no parece un ojo, parece una cosa rara y vale ahí dejo también en el centro, dejé un poquito espacio para luego ir con el blanco y pintar blanco y darle su brillo porque a mí me gusta darle el brillo a los ojos siempre y ahí voy delineando voy a ir primero voy a ir rellenando los detalles de la cara los que quiero que resalten y luego voy a ir dándole a las líneas quiero que resalten ciertos detalles pues voy con mi pincel de delinear y voy mojando y voy pintando y voy delineando los ojos ya veréis más adelante que los ojos pues los voy haciendo pues según vamos según vamos viendo el dibujo porque eso es como todo no es tú tienes una idea en la cabeza cuando dibujas pero luego cuando empiezas a dibujar sale otra cosa porque sale otra cosa porque lo que tienes en la cabeza no siempre no siempre nunca realmente nunca sale igual que lo que tienes en la cabeza sale similar o a veces sale peor y otras veces a lo mejor sale muchísimo mejor de lo que tenías pensado ¿vale? eso es lo que quiero decir pero bueno mi pensamiento es diferente a cualquier otro pensamiento ¿no? porque todos somos todos somos creados de diferente manera y somos únicos no hay ninguna persona que sea igual a otra persona somos únicos y nuestros pensamientos son únicos igual que nuestro físico siempre nos diferenciamos por eso porque somos únicos y ahí le estoy le he dado también un poquito de de sombras bueno quiero darle sombras al pelo ¿no? para que parezca que tiene como en la fotografía esas sombras y eso ya veis que no es igual que la foto no puede ser igual que la foto porque estábamos haciendo cubismo pero vamos a tomar algunas cosas que hayan que estén en la fotografía y transportarlas a nuestra área de trabajo y ahí le estoy dando lo que a mí me gusta y lo que pienso que va a resaltar y las líneas también las quiero quiero resaltar las áreas cubistas lo que hace el cuadro que sea cubista porque de momento en este momento parece simplemente un cuadro abstracto pero lo que le va a definir que sea cubista son pues eso cuando yo ponga las líneas en el cuadro y las resalte que es lo que estoy haciendo ahora yo os dejo otra vez y mirando como estoy haciendo las líneas no no digo nada más 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 que no tenemos ¡Gracias! 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 detalle a las áreas que yo pienso que necesitan un poquito más detalle, voy dándole sombras y voy dándole luces según voy viendo. Y una cosa muy importante, muy importante, no solamente eso, porque lo podemos omitir, los brillos y las luces y las sombras, los podemos emitir si queremos, porque este cuadro es lo que nosotros queremos, no está basado en la realidad. Lo que es muy importante en esto, ya sabéis que el pincel se carga mucho y lo muy importante es que hay que limpiarlo, sí, hay que limpiarlo de vez en cuando, quitarle, porque la pintura acrílica se queda pegada y el pincel se carga demasiado con pintura y entonces en vez de tener líneas tenemos pegotes. Y siempre hay que estar limpiando, lo mojáis un poquito de agua, cogeis un papelito o una toallita, según lo que os parezca. No os aconsejo que cojáis una toalla porque el color acrílico no sale, no suele salir, se queda en la tela pintado y por eso cogemos una toallita de papel, no una toalla de tela. Música Música Bueno, los cuadros como todos, los acrílicos, los cuadros pintados con acuarelas, o pintados al óleo, llevan capas y este cuadro lleva sus capas. Primero lleva la capa del relleno, luego lleva la capa de darle un poco de detalle y luego le damos la otra capa de más detalle, según vamos viendo, pero todos los cuadros llevan capas. Y hasta que, por eso es muy importante cuando elegimos el papel que sea de un gramaje bastante grueso, como en este caso de 300 gramos, aunque el acrílico no es como la acuarela, porque no es tan líquido y entonces el papel no se pela. En el acrílico, pues como es una pintura espesa y se va secando, según vamos pintando, se va secando, se va secando, pues estamos construyendo capa sobre capa y entonces se queda bastante mucho más grueso el papel. En el caso de la acuarela, cuando le damos capa sobre capa, pues tenemos que tener cuidado porque se suele pelar el papel, por eso es importante tener siempre un papel grueso. Y bueno, capaz que en este caso en acrílico me hubiera valido usar el otro papel de 190 gramos. Pero bueno, siempre más vale prevenir que curar, como yo digo, usar siempre un papel bastante grueso. El papel más fino lo voy a dejar para pinturas al aceite, porque las pinturas del aceite suelen ser un poquito también más gruesas. Y el aceite no tiene tendencia a pelar el papel, ¿vale? Y bueno, aquí seguimos con el cuadro. Y ya os digo, capa sobre capa y dando detalle sobre detalle. Ahí le estoy dando el blanco en la luz de los ojos. Y es hasta que tú pienses que está terminado tu cuadro, le sigues dando tus capas. Hasta que tú veas que estás contento con él, con tu cuadro. Yo le he seguido dando capa sobre capa y luego le pinté los ojos un poquito más. Ahí veis que le estoy dando unas pocas luces, luego veo que no me gustan las luces. Las cubro y así voy, hasta que veo lo que me gusta. Ya veréis más adelante lo que hice con el ojo. ¡Gracias! 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 Bueno os voy a decir que este cuadro me he tirado con el pintándolo como toda una mañana. Tres o cuatro o cinco horas por la mañana y luego unas cuantas más horas por la tarde. O sea que en total puede ser que me haya tirado siete o ocho horas fácilmente o seis horas. Seis, siete, ocho horas por ahí más o menos. Que ya os digo que todo lleva su tiempo y si no lo pintáis en un momento, en un par de horas, pues se puede pintar en más. Dejarlo de un día para otro y volver a él. Yo lo que pasa es que lo pinté de una tirada porque quería hacer un vídeo. Pero normalmente suelo tirarme dos o tres días porque pinto un poquito aquí y un poquito allá. Y ya está. Solamente quería deciros eso. También quería deciros que veis que está pintado, que está rápida la cámara un poco. Pero normalmente cuando uno dibuja y pinta va un poquito más lento. Yo lo he puesto un poquito más rápido porque si no serían seis o siete horas aquí de vídeo y eso no lo aguanta ni yo. Bueno, os quería aclarar eso también un poquillo. Bueno, otra cosa. Veis esas sombras que estoy pintando ahí. Esas sombras son un poquito de acrílico de marrón mezclado con agua para que sea transparente. Y como ya está el cuadro, lo que es el relleno todo, está totalmente seco. Puedo ir con un poquito de agua para darle esas sombras por aquí y por allá. Simplemente os lo digo eso para que veáis que esas sombras mezcladas con agua se quedan como transparentes. Y ahí también le voy a dar luces y para eso voy mezclando. En vez de mezclar directamente el blanco le he puesto un poquito de rosa para que esas luces no sean demasiado blancas. Música 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 Bueno, llegando a este punto ya veis que el cuadro ya está tomando una forma, ¿no? Está teniendo un poquito más de, en mi opinión, a lo mejor en otra persona opinión, a lo mejor no está tomando forma. Música 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 Vista visual, como yo digo, lo veo estético, lo veo que me agrada, me agrada a mi vista, no me desagrada lo que estoy haciendo. Y ahí voy construyendo, pues eso, como ya os he dicho antes, capa sobre capa y le voy dando luces por aquí, sombras por allí, para realzar y darle a mi vista un agrado. Yo quiero ver que me agrade, que sea de mi agrado a mi vista. A la vista de otra persona a lo mejor no es de agrado y piensa que es, ya os he dicho, una porquería, ¿no? Porque es la verdad, no todos tenemos el mismo gusto. Y bueno, ya veis, aquí sigo dándole mis capas sobre capas y no termino, más adelante termino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya veis, anteriormente dije que es lo que iba a hacer con el ojo. Y veis, he cambiado ese ojo de color porque me apetecía y pensaba que le daba carácter a la pintura, ¿no? Entonces se lo he cambiado y se lo he puesto de color naranja. Naranja y ahí le voy dando su detalle al ojo para adaptarlo a su nuevo color, ¿no? Y a su nueva dimensión, ¿no? O sea, le estoy dando dimensión a todo. Yo pienso que le estoy dando dimensión. Ahora no lo sé, pero a mí me gusta. Y es que me divertí bastante con este cuadro, ¿no? Me divertí, ¿no? Porque os estoy enseñando a que no necesitáis copiar a nadie. No necesitáis copiar exactamente el cuadro de nadie, sino hacer lo vuestro propio. Sacar de una fotografía, de un dibujo de otra persona, sacar vuestra propia interpretación de lo que es el cubismo o de lo que es un cuadro abstracto o de lo que es inclusive un cuadro realista. Porque, claro, yo cuando dibujo, yo cuando pinto, aunque sea un cuadro realista, yo no veo los mismos colores que otra persona ve. Porque yo cuando, yo estuve yendo solamente fui un año, una vez a dar clases de pintura, ¿no? Y nos daba esta señorita clase de pintura. Yo ya sabía pintar. Yo pinto desde que, vamos, de toda la vida. No empezo a pintar ahora. Desde pequeña siempre está pintando. Y cuando iba a clases, yo me daba cuenta y me decía a mi señorita que pintaba con colores demasiado vivos. Para su gusto. Porque ella pintaba con colores, pero los pintaba los colores apagados. Y claro, por eso te os digo que cada cual ve los colores de diferente manera. Yo los veo de colores vivos. Y otras personas los ven los colores menos vivos. Pero yo es que los veo así, vivos. Y además que me alegran la vida. Bueno, ahí ya he terminado mi cuadro, como veis. Ya estoy contenta con él. Le he dado ahí al lunar que en vez de un lunar parece un grano, un punto negro. Siempre, siempre firmad vuestros cuadros. Da igual como hayan salido, como no hayan salido. Es tuyo. Lo firmas. Le pones tu nombre y la fecha. Y ya está. Bueno, ahí os quedó el cuadro. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!